Claro, tú dile a un gallego que no le diré a una mujer Y dale con las cabras de cabra, estamos hablando de que parezca a Deligar, no de cabra La cabra le da una satisfacción temporal, que eso, luego, ahí no hay amor O sea, la cabra no te va a abrazar y si te puede abrazar, huye Huye porque no es una cabra normal Si ves que la cabra te toca mucho Eh, ¿dónde estáis? ¿Un americano? Las comunicaciones son los padres Parecíamos el puto equipo de Blancanieves y los 18.000 enanitos, la hostia Yo también, espérame, espérame Venga, vamos F7, 7 Ah, no me hagáis nada el otro día Dale, 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 dale Venga, coño, que esto no es una... Adiós, lo siento Que esto no es un autobús, coño Rafa, déjalo, zágale, coño Tiene la mano larga, eh, cuidado Es que nadie piensa en la persona que escribe el teletexto Abajo, 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 abajo Abajo Vamos, soldados A billar se queda Estaba comiéndome el bizcocho como excusa para no desembarcar Tengo detrás un camión, enemigo Creo que me está disparando algo Me han disparado con un bazoca Voy, 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 voy Es que tengo un antitanque por aquí Ah, no, eres tú, cabrón Me disparan, me disparan mucho, eh Creo que no ves que ahí gobierna a alguien Bueno, a casi nadie ¿Quieres que te lleve detrás la línea enemiga? Pero si estaba yo antes que tú Me has descubierto tú a mí, cabrón Me voy, me voy, me voy He muerto subiéndome al camión Realmente los pies están al lado del camión Hola, se han cargado el camión, se han cargado el camión Rafa, no te escucha, eh Pero si nos echas te ponemos nodos Chavales, dejadme aquí atrás un plan Vamos hacia Foy, hacia Foy Vamos hacia Foy Vamos hacia Foy Hostia, eso que ha sido, que ha sido Un tanque, vamos por aquí, vamos por la izquierda No sé cómo decirlo No, no Bueno, puede ser, puede ser que sea Gigo Vámonos por aquí, chavales, vámonos por aquí Vámonos por la izquierda Víctor, intentamos nosotros cargarnos al tanque No, no, soy Hacho, soy Hacho No, no, solo Hacho, Hacho el murciano Pero qué chispa tienes Hostia ¡Curran, curran! ¡Curran! Me he equivocado el canal, perdón Lo ha matado, lo ha matado por tu entidad No, 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 es que... Tenía el brillo muy subido Jumbo, date la vuelta Date la vuelta, Jumbo, que puedas salir adelante Villar, tengo frío ¿El qué? Que tengo frío Que nos ayudes, eh... Uy, ya estoy calentito Si sientes tu pene más grande por eso, sí Ahí Pongo munición de granada, aquí Pongo munición de granada, aquí Y va a morir, ¿qué co? Uhhh, se allanará Tiene la vuelta No hay de gobernación de granada, ahí No hay opción Ahí está Si no hay zombie No hay zombie No hay zombie Oh está dentro de la casa. Dale, dale, salió nada, dale, dale. Buena esa. ¡Hala! Tomas por culo y me mata a billar si total. No, el tanque eso sí te va a disparar. Cuidado que está disparado en la calle. Sí, sí, ahora la culpa es del tanque. Están dando efectivo. Todas las patrullas pueden cerrar. ¿Han tirado granada? Han tirado granada, han tirado granada. ¡Hola, tío! Oye, me encontré uno de los enemigos. ¡Maldita! ¿Que lanzas granadas? ¿Que lanzas granadas? ¿Dónde? ¿Dónde no hay nadie? En la casa. ¿No había nadie dentro de la casa? Aquí hay dos trozas por desayunar. Por favor, quiero dejar de morir por explosiones a los dos segundos de salir del OK. Ojalá el tanque te rompe el paja ahora yo. Ingeniero, damos un support. No nos aprietes, Vito, no nos aprietes. Es algo de ingeniero. Bastante tengo por no cagarme encima mientras defiendo. Esta va a durar 26 minutos. Poner suplis ahí, porfa. Voy a sacar un barrio. Poner suplis, sí. Mierda. Eh, matarme, matarme, matame. Gracias. Buena vía. Bombardea. Granada. 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 Dos. Ayonara. Para atrás, para atrás. Viene tanque. En la casa no. Ponerme suplis aquí, porfa. Ya hay, ya hay. Pero si te lo pones tú, capullo. Entonces tú que has tirado al suelo. Lo tengo en recarga. Pues no tiro nada, gente. Entonces, ¿a quién he matado yo? Asayunara. Claro, es que yo contaba. Hostia, ¿he matado a Asayunara? Ah, pero yo, claro, yo. Hostia, que liada. Que liada, tú. Pues necesito más, eh. Que más tiros o que más te vas a asayunar. Pero no te quejes, cabrón. Yo me he equivocado. Pensé que tú eras Rafa. Ya está. Olvídate, olvídate. Desmantela este y vamos con... Venga, venga. Avanzo. Avanzo. No, eso no es un camión. No está de broma que el cabrón está en FOI. Chete para atrás, chete para atrás. Vamos para allá. Interrogo algún carro. Localízalo. Vamos que ya nos vemos en el café de FOI, ¿vale? Los demás cuando queráis. Muchos enemigos en la marca de George. Están atacando de frente. Chavales, yo ya estoy por FOI, ¿eh? Están entrando por la derecha. Con el Leicester. Correcto. Estamos perdiendo el punto. Vale, pues mejor. Tengo las lagazos. Se puede estampar con la... Contra un camión, cabiendo. Quitando outpost. ¿Puedes poner uno? No puedo. Estoy en zona de bloqueo. Estoy con el Murciano que parece que no es lo que hace. Aparece. Bueno, aparece. ¿Qué te iba a decir? Dijo, un gun Ikot. Un arma frecuencia Sydney ni hay en busca de que... Puede ser aquí arriba. Quizás que por ahí en California venís. Nos caeo. Garry. Joder, ha encontrado un gargis Dentro de los inscritos se puede, ¿no? Joder, ¿puedes pasar por el marcador? En la llave Joder, qué rápido, ¿no? A mí no, a mí no, a mí no, a mí no ¡No, mierda! Me faltaba una uña, tío Bueno Voy para allá Una vez que tomemos Soushenech Lo que habría que hacer es fortificarlo Que los ingenieros se pongan a hacer Todas las capullas que pillen Me disparan No sé Mucha infantería, ¿eh? Me pillan Mi primer atropello enemigo con camión He soltado ya una de suministros Me meto en línea enemiga Me disparan Voy a intentar dártelo ¿Suministros? ¿El camión es ese? Sí He soltado suministros pa' luego No, pensaba que tenía un uso y ya está No, bueno Un uso ¿Cómo con uso? No, tienes pa' descargar dos Han intentado disparar al camión Te doy opis rápido Antes de que yo Diñe o el camión diñe ¿Vale? Acaba de diñar el camión Acaba de diñar el camión Y salen el opis rápido Va, me han reventado Me han reventado Me han reventado El opi puede ser que ni lo hayan visto, ¿eh? Por lo menos ahora mismo Solo los bazoqueros de todas las patrullas Ahí está ahí ¡Uuuh! Los he pillado los dos Los he pillado los dos Tontos del labo Rafa Vámonos, vámonos, vámonos Estoy corriendo, estoy corriendo Hacia los hoministros Ahora sí me han reventado Ah, habían puesto una mina Bueno, da igual Me he cargado dos Sí, hay gente ahí Están de palos Algo tienes que tener por aquí Aparte hay un camión A la izquierda Un satchel ¿Un satchel? No Un puma, coño Un satchel ¿Qué coño es un satchel? Mira, aquí hay nodos Aquí hay nodos Yo voy a poner el puma Y aquí hay Ospos y Garry Ospos y Garry Vale, tírale ¿Os van gente? ¿Desde dónde? No lo sé, no lo sé No lo sé Kiro Vale, buena Buena, buena Hay más nodos aquí Palerka Palerka Más nodos Vale, vale, vale Voy a mirar ¿Qué lado de aquí? ¿Hacho? ¿Qué? Vale, puesto ahí Sí, Garry Estamos quitando nodos Bien Ospos Va un tanque por vuestra derecha Buena limpieza La buena limpieza Otro Villar 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 Otro O sea, realmente hemos hecho ahí Una buena Una buena mierda Cuidado con el puma Pues vale, ahora sí Ahora sí Yo creo que ya podemos irnos El foco de resistencia de la derecha Ya está fuera Por aquí tengo disparos Rafa, por ahí ¿Me oyes? Sí Muy alto Hostia ¿Dónde? ¿Se allan ahora los ves? Mi punto, mi punto, mi punto Dos fuera No los veo ahora mismo Vale, los veo Uno Dos Uno muerto No los veo, no los veo No los veo Me he cargado uno Me han tirado granada Me han tirado granada Ven a por mí Me estoy muriendo, eh Se está tirando a la trinchera Y me estoy curando Pero no tengo munición Lo mismo con la granada Se ha muerto Si no me ha Creo que ha muerto No, no, no Vale, muerto Muerto, 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 muerto Buena Buah Qué buena, chaval Nazi, cabrón de mierda Rafa, tal Hemos hecho todo esto Para que te pongas aquí Unos troncos con unos sacos Eh Vale Ha servido para algo esto Sí, señor No sé No sé exactamente Vale Intento poner opi Pero creo que aquí no puedo Uh, uh Nada, nada Si estoy al lado Pues no Como lo tengo allí puesto No puedo poner aquí un búnker Pero así lo he intentado Cuidado, Blunt Cuidado ¿Tienen munición, señor? ¿Tienen munición? Viene camión, viene camión, enemigo Camión, enemigo Mucho Es mío Ay, que están aquí Que están aquí Sí Buena, buena, buena Hola What? ¿Qué ha sido esto? Vienen, eh Sí Rafa, me tengo que callar la boca Y menos más que ha puesto esta mierda Cuidado por la izquierda Cuidado por la izquierda Cuidado por la izquierda Hace falta munición aquí, eh Ahora estamos un poco jodidos, sí Aguantad Tenéis que mejorar esto ya, sí Dale más rápido Por favor, hacer esto pronto O vamos a morir Mierda He caído Fue bonito Fue bonito mientras aturo Viene ligero No, no sé si hay No sé si hay Palerka, ¿qué ves por ahí? Viene por ahí, tío Infantería, yendo para las vías Vale ¿Tienes un ligero a la izquierda? ¿Tienes un ligero a la izquierda, Palerka? No pasa, no pasa Eh, queda suministro No sé si queda suministro Vamos, Palerka Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Al suelo Por ahí, han cogido un... Detrás, Palerka Detrás Han cogido un pequeño badén Sammy, ¿me escuchas a mí? Sí, sí Vía del tren derecha Vía del tren derecha Una unidad por lo menos De cuatro Palerka, vámonos Palerka, hay que irnos de aquí Hombre, llegar no lo creo Vamos No, 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 no 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 Es una unidad entera De seis No sé Seis corren para este punto No, no Tenemos 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 Vamos a ir matando aquí Se ha llegado algo, guapo Estamos Estamos Jodios aquí, Palerka Estamos Jodios aquí, Palerka Creo que he matado a dos Achos No, mentira Vale, he tirado a granada ¿Eh? Estaba Estaba Me he cargado uno La última que tengo Cúrete, cúrete Sí Aguanta, no te asomes mucho No, no, no Estoy aquí por si asomas Mira si podemos construir eso No sé dónde están Sammy, necesitamos que apretéis un poco ¿Eh? Dios Dios No tengo ventas No tengo ventas No, pues yo tampoco Joder Que nos follan No puedo, ¿eh? De aquí no nos mueves Ayunara Alerka izquierda Palerka izquierda Bueno, veamos Aquí por la derecha Aquí por la derecha Voy Aguanta Vale, vale Vale, vale Te voy a poner un Te voy a poner un opi No No, no puedo No puedo No puedo poner telopi Palerka No, llevo a la cara Llevo a un Somo automático Tomás, según lo bien Que teníamos eso ahí Vale, voy Voy a poner telopi Ya Avanzo Pero que falso, tío Hay un tío por la derecha Por la derecha Y hay un Garrison ahí Hay un tío Vale La habéis herido Creo que la habéis herido Vale, que lo tienes ahí Muy buena, chavales Sí, sí, sí Vale Voy a intentar tiraros uno Sí, bravo Puedes poner un Garrison Vale Aunque flanqueemos más Cuidado Rafa ¿Delante? Sí, sí, sí Tienes que estar por aquí Donde está el humo Sí, sí Hay dos ahí Un poquito más a la izquierda seguro Venga Tienes que estar por aquí Todo el equipo enemigo El F4 No tomaré esta roca Cuidado Ya la hay uno ahí Cuarto O todo, todo no Pero sí, muchos Métese la palerca Como si fuera una cabra Intentas poner un OPI por aquí 2-1, OPI nuevo Rafa, cúbrame Que voy a tirar granada Vale Granada Venga, ruseamos esto Limpio Limpio, limpio, limpio Sí, verdad Hemos hecho un poco de destrozo Uno menos Este no sé Ah, mira La cabeza está aquí Esto aguanta Ahora estoy hasta los huevos De ser tu enfermera No me apuntes con eso Que asco Vale Vale, OPI nuevo Mi voz angelical Sí No los veo ¿Los ves tú por ahí? Rafa, ¿Fu? Estoy en ello Has matado a Keko O sea, que tienen que estar por aquí Eliminado Venga, vamos, vamos, vamos Hostia, 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 hostia Al suelo Sí Es que estamos ya muy cerca de foil No tengo ni granada ni humo Vamos a jugar 132 Este mapa, tío Pese a tener nieve Que debería ir súper bien Vale, como el culo Uf Aquí me están dando buena, eh A ver si puedo Vale Marca de infantería, peña Eh, fuma de enemigo En marca de tantos cero de George Cuidado, Keko Vale, ha dado un reconocimiento ahí Vale, ahí tus cojones Rebaste, tío Vamos, vamos, vamos Vamos para foy Keko, ¿ha muerto? Hay alguien muy cerca, ¿no? Sí Vamos a entrar por ahí Sammy, tienes a alguien muy cerca allí Te voy regalando granadas ya Venga, aquí hay que entrar ya Limpiar los opis Limpiar los opis Limpiar los opis Los garrison, eh En mi cuerpo Hay un opi, creo Mierda No te escucho, estoy jodido Vale Sí, gracias El de la carnetera vino Limpiar 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 el destello Y verte caer Ah, he visto En mi cuerpo hay un opi Venga, vamos Limpiar, te van Te van por ahí Nos coman el club ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! Cómo nos ha pillado ese tío No, no, no A Cobru A Cobru Ellos van a sobrepasar el punto Para ir aplacando Y... Aquí, aquí Aquí mismo nos valdría Para poner el opi Camión, camión enemigo Camión enemigo Camión enemigo No, que pena tío A tomar por culo Muy buena vía Muy buena Destruido Camión de suministros Que iba a Cobru Que nos disparan Desde el HQ ¿No? Sí, está aquí ¿En itin? Sí, lo veo, lo veo Lo veo ¡Wow! Me disparan Nosotros ya estamos en Cobru ¿Tú metido, Víctor? Eh... Yo me quedo en el otro lado Eh... La récord va a... Vamos a conseguir pillar hoy, eh Estamos ahí ya Voy a poner un opi jodido Pero... Válido Joder, con los lagazos, tío Joder, con los lagazos, tío Yo lo siento mucho Pero tengo que matar A los que vengan de... Yo lo siento, eh Pero yo tengo que matar A la gente que venga del HQ O no puedo aguantar aquí Vale, vale De cargo puede Eh... Cuidado la casa Craco, tú matas Y matas a los que pillen No matas O sea, es lo que viene del HQ Si mueres, porfa, FOI Que después quiero que pillemos FOI Desde que estemos fuera de... Vale, vale, vale No, no estamos cogiendo FOI, eh Porque gente sigue manteniendo Souters Me dice que no... Yo no iba a disparar yo los crímenes Teníamos más de la mitad de FOI No, yo tampoco quiero estar aquí mucho tiempo, eh Luego no para criticar Pero bueno, nuestra misión Yo se lo he dicho a Víctor Que estamos en el HQ Si... Tardemos tiempo Deja más gente ahí En Cobru no tienen nada montado, eh Por lo menos lo que es en el punto central Deja huevo, deja huevo Hacho, bájate a FOI Vale Venga, bajamos a FOI Vamos a ver, a Cobru Ya están protestando No, no, no Pues simple... Que necesitan gente, vaya Eh, enemigo delante Uno fuera No, fuera no Mierda Bueno Hay que buscar el OPI O algo que tendrás por aquí, eh Tienes que tener algo ahí ¿Puedes poner OPI ahí? Eh... No lo sé Sí, sí Sí, pero... Puff Mal sitio, eh Dejanos que limpiemos esto Justo esta zona, tío Entre donde estéis vosotros y FOI Dejanos que limpiemos y ahora te lo pongo Vale, atacamos ya Eh, más gente, más gente Puma enemigo en marca de George En dirección FOI Un Puma, un Puma, un Puma, un Puma, un Puma, un Puma Ametalladora Ametalladora Me matan Estamos perdiendo... Estamos perdiendo esos zenes O sea, claro, claro, claro Yo me refería a eso de... Bueno, sí A la izquierda Claro, claro, es que yo estoy haciendo la piel para un Tiger en... Sí, sí, sí Hostia, virre... Villar, te has cargado un... Te has cargado un S, creo ¿Meter a algunos tíos ahí, qué? ¿Un Tiger? Sí, creo Puma Ha explotado algo detrás, ¿no? ¿No? ¿Eso que explota qué es? Si tú ves que ahora no es fuerza Eh... Yo no veo nada, eh Yo he colocado otras minas total Pues han sonado dos He mirado las en el mapa Eso... Si son las minas sí que eres un poco guarro Ah, no, no No, no son las minas Entrando a FOI por detrás, Víctor Con contra estás Sí, pero... Entras tú, gracias de puta madre Pero si es de tu puta madre No estás nazis Que nazis ¿De dónde estás? Vale Pues... Le aplico... Le aplico el baneo de la Luger ¿Dónde? 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 Eh... Mi puta idea ¿Cómo? La iglesia La polilla Lo tengo aquí, yo Tenemos... Tenemos Sopi dentro de FOI Y estamos buscando a Garry Un poco de paciencia Mosca, mosca Aquí Peña, aquí Peña En este edificio Camperos, eh Mira, mira Mira, mira Mira el mapa Por la forma Por el uno de los que han nacido en el Garrison Han tirado al este Mosca, mosca Aquí tengo Peña En este edificio Camperos, eh Eh... Marca, ha hecho ¿Dónde llame mi cuerpo? Voy por el oeste No para el este Muerto ¿Cómo que lo perdemos? No hay ningún aliado dentro Madre mía No hay nadie en Souset, eh? A ver si hemos hecho todo para nada, tío Siempre igual Desmantelando Garrison y cosas Y nodos y mierdas Dentro de esta casa hay gente Ehhh... Un por fuera también Fuera Me quedo mirando hacia... Peñaas a Yunara, no para que haya visto un tío Un tío aquí, un tío aquí, un tío aquí, un tío aquí Subí arriba, subí arriba Ahí, donde es mi cuerpo, tío, la iglesia ¿Qué pasa ahí? Ojalá, pero no llegue a eso Ya, tío, pero es que me han dado huevos Que estamos aquí cogiendo esto Necesit... Que alguien venga aquí a esta casa Hostia, hostia, lo que viene Lo que viene por aquí, tú Aquí Gary, no Aquí, coño Rafafu, no te puedo decir más, tío Me viene una unidad entera Gary en Cobru Gary en Cobru ¿Cómo lo hemos perdido? Tío, yo esto es la polla, eh Voy a salir a por un camión de somenero En mi cuerpo hay un opi Para ser conductor de primera Acelera Acelera ¿Había escuchado alguna vez un camión tartamudo? A ver, a ver, a ver que se veía Hombre, sí Hemos vuelto a la puta casa A ver si este ataque sirve de algo Vale, 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 sí, sí Uh, uh Uh, esos mil pueblos pelea, eh Dios, tío ¿Cómo dio este puto mapa? De verdad, con los putos lagazos A mí no me está dando nada A mí de mil veces en cuando me dan Sí, de verdad Ah, avisa Que por ahí está llegando una sola en parcería Espera Vale, espera Pinea, pinea, pinea Ahí, ahí, ahí Están entrando a tope en la búsqueda No lo veo Ah, vale Hostia, es que hay ahí tal cúmulo de mierda Vale Hostia, ¿dónde, chaval? ¿Qué tiro te han dado? Yo lo he hecho a la derecha A la derecha Sí, 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 sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto Lo he visto Creo que sabían que íbamos para allá Sí, ha sido un poco raro, sí Víctor, Víctor, Víctor En los edificios En los edificios enfrente Nos viene un... Mierda Los edificios que tenemos en dirección Bueno, bien Un panzer Está al lado del granero ese Un muerto Menudo tiro te has llevado, socio Voy a utilizar un truco Menudo silencio Que de repente se quedan, ¿eh? Claro, ya nos concentramos No, no, pero me refiero De sonido del juego Parece que todo el mundo Deja de disparar Voy para allá Hola Yo sé ¿Ese pepazo? ¿Es la puerta principal de la fábrica? ¿En la reja? Sí Vale Vale, 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 mosca Vale Han quitado el garrie, ¿eh? Estoy pillado No, no, no Lo he hablado por... Mosca, ¿estás seguro del garrie? ¿Estás seguro del garrie? ¡Oh! 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 Ojalá le ha quitado a alguien Pero vamos, que lo he visto con mis ojos En la parte exterior de la fábrica Pega la vez ¿Dónde coño está? Estaba aquí el comandante Ah, está en la casa, tío En la casa destruida, ¿eh? De 82 No, no, no Lo han quitado, tío Espera, ha hecho El que no esté... Está por fuera Pensé que estaba por dentro No, acabo de morir Vale, sí Es que han puesto un OP No, me ha matado Han puesto un OP Coño ¿No se destruye? Ahora Mosca, habían puesto también OP Y destruido Estoy acercándome a Kourou de nuevo Sí, lo veo, lo veo Sí, sí, sí Lo han matado Vamos, vamos para adentro O sea, yo nada Está en la puerta de Kourou Por la reja Fuera de la reja No dentro, ¿eh? Vamos No tenemos tiempo Voy a quitarlo, Mosca No hay que entrar al punto Aunque sea... Ya no sé si el tanque o no Eh, gente, gente, gente Gente por aquí Gente por aquí He escuchado pasos aquí, ¿eh? Ahora ponga la marca Lo veo, lo veo, lo veo Muerto uno Vale, voy a quitar los pis Mira, no tengo granada Oye, lo tengo yo Si me lo marcas Está aquí Hay gente, hay gente No puede ser, tío ¿Me haces cortinita de humo? ¿Me haces cortinita de humo? A ver El que se ha morrido fue un EU Venga, coño Que podemos Lo teníamos casi hecho, tío Puto puma Uh, uh, pues lleva granada Pa' ti, socio Cógetela Metele ataque No hay tiempo para más Madre mía ¿Dónde está la cabeza? Aquí Vamos, vamos Hay que meter todo lo posible Dentro de Souser Approach Bombardeo Ahí, a tope En la plaza Venga, dale Muchos segundos son esos Muchos segundos Hay unos nados enemigos ahí Que nadie ha quitado Vale, es cuando un Lilo Dispara con un antitanque Y te jode Vale, ahora Ixi ¿Vas a bombardear, Víctor? Ahí entra de oeste a este Vale Vale, viene bombardeo Aguantamos Y después del bombardeo atacamos Ya hay puesto Opi Están todos juntos Para adentro Buenísimo, ha visto Menudo escombre hay aquí Capturando A ver si en 3 minutos no trae tiempo Me quita unos post Voy a poner uno a nosotros Mierda, 8 segundos Lo pongo Puesto Ah, lo han quitado Al otro lado de la casa Si lo pillamos te mando Un jamón En 2 minutos y medio Se podría pillar Voy a jugármelo aquí Mata uno Mierda Lo perdemos, putada Ah, GG chaval Si, ha estado cerquita Ha estado epic Chiquísimo Hubiera sido que te cagas Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido Se ha jugado muy bien 7.000 puntos de ataque 7.000 puntos de ataque que tenemos Pero normalmente no he matado a penales Pero normalmente las partidas que me molan Luego no he matado a penales 17.000 puntos de ataque a penales A ver, a ver qué puntuación Hostia, 2-3 está muy bien 7.480 de ataque Ahí es nada Y tenemos 1.000 de defensa cuando Habrá sido para él que aquel ha sumado esto Y de efectividad Y de efectividad Hay que innovar Hay que innovar Hay que innovar Hay que innovar Hay que Tenemos el camino Os ofrecemos un máster de campaña Por un módico precio de 4.000 euros Pero 4.000 euros Sí, pero 4.000 euros entre todos Eso es un euro Consigue tus objetivos 4.000 euros Con el 129